Todos dicen que me aleje de ti Pero no puedo, pues soy adicta a ti He dejado hasta mi vida Y tú sigues prometiendo espinas Sé que no eres para mí Pero me niego a dejarte ir Y aunque me digan que salgo perdiendo Que no eres bueno, que huya de ti Yo creo lo nuestro porque te quiero Eres veneno que me hace feliz Y aunque todos hablen mal de ti No es cierto Que crean lo que quieran creer Que al final Tú y yo estamos bien La gente juzga hasta lo que no se ve Pues que supongan que tú no me haces bien No te quiero tener Sé que no eres para mí Pero me niego a dejarte ir Y aunque me digan que salgo perdiendo Que no eres bueno, que huya de ti Yo creo lo nuestro porque te quiero No eres veneno que me hace feliz Y aunque todos hablen mal de ti No es cierto No es cierto No es cierto